Música Me llamo Sebastián Alfaro Soy acá de Jujuy Capital Y bueno, realicé un trabajo que se llama Lutier de Jujuy Que relata, digamos, las historias de Pedro Zambrana Que es una persona que vive acá hace muchos años Y se especializó en el arte de fabricar instrumentos en madera Fui encargado de la preproducción, posproducción, grabación, edición Y es el primero que hago de esa producción, digamos Con diferentes tomas de ángulos, controlando el sonido, la luz Vi varios documentales antes de eso Y los encuadres, digamos, en entrevistas Todo, digamos, de manera autodidacta también Porque no tenía la oportunidad de poder practicar Esa parte técnica, digamos, que fui adquiriendo a través de la capacitación La verdad que fue un disparador, digamos Porque en base a eso También fui como maquetáneo tratando de elaborar nuevos proyectos Y con el acampanamiento, digamos, de los chicos de Guairuro Vamos hoy encaminando, vamos estructurando un poco mejor La elaboración ya de un guión Previamente, antes de salir a rodar Y todo ese tipo de herramientas, digamos Que sirven y hacen a que el producto Llega a tener mejor calidad en cuanto a contenido Y calidad visual, ¿no? Hola, soy Sebastián Alfaro Director de Luthiers de Jujuy Y lo puedes ver en Acua Federal Yo me llamo Pedro Zambrana Y yo vengo fabricando como hereditario de mis padres Mis padres me enseñaron y sigo yo con esto hasta ahora Y también estoy dejando esta herencia a mis hijos Mis hijos siguen trabajando y trabajan todos Hago violines, hago arpas también Pero no se trabaja ya con esos instrumentos Lo más se trabaja con guitarras y charangos Los materiales que usamos son aquí del país Son el nogal, el cedro Después ahí traemos también del lado de misiones El cedro misionero, la madera paraguaya Después para la caja armónica se usa el nogal El cedro Como especial se puede usar o se usa el jacarana de la India Yo soy del norte Yo vivía más antes en la ciudad de La Quiaca Y de La Quiaca me trajeron para acá, San Salvador, donde fui También tengo parientes en Salta Que también trabajan con los mismos parientes o hermanos Todos trabajamos en fabricación de instrumentos Bueno, sí, por ejemplo, tengo moldes donde armar la guitarra Ya los brazos, todo lo preparamos en madera cedro o mala Y así despacito vamos armando una guitarra Por ejemplo, el lustre lo hacemos a muñeca, a mano Que es más batible para el instrumento El diapasón a veces varía Que le ponemos el nogal por lo general Hay que buscar la manera de que un hombre se familiarice con el instrumento Familiarice y toque bien Por empezar, yo ya fabrico como hereditario Con la materia prima que es la madera Madera bastante seca, seca, estacionada Entonces ya trabajando con madera bastante estacionada Ya sale bien la guitarra Así como últimamente trajeron los cargas Este es el modelo de charango Tipo así cuadradito, acústicamente También han trabajado para los cargas Y ha ido muy bien hasta ahora Te ha visto que los cargas están adelante Así que siguen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!